Este es el tercer tema de la serie Lo Carismático. Estamos tratando de entender qué es el mundo carismático y qué tanto este mundo está respaldado por la Biblia. Recomendamos los dos temas anteriores y nos orientamos ahora para ver la importancia que las sensaciones tienen en este entorno. Es común que en el mundo carismático escuchemos cosas como la presencia de Dios se sintió tan clara. Es que sentí al espíritu moviéndose. Estoy convencido de que me dijo Dios que hiciera esto. Estas afirmaciones nos dejan ver bien claro algo que aplica a todo el mundo cristiano y no solo al carismático. Ese algo es que tenemos dos maneras en las cuales basar nuestra interacción con Dios. O lo hacemos dirigidos por la Biblia o lo hacemos dirigidos por nuestras experiencias, por nuestros sentires, por lo que nosotros vivimos. ¿Cuál es la correcta? La Biblia advierte, y muchos cristianos lo sabemos, que las emociones suelen ser engañosas, porque el corazón humano es, sí, así es, perverso. Si estudiamos la Biblia y que alguien del mundo carismático nos desmienta esto con la Biblia, nos daremos cuenta que, de acuerdo a la revelación de Dios, el Espíritu Santo puede tomar áreas específicas de la Escritura, de acuerdo a su voluntad, para enfocarlas directamente a áreas específicas de nuestra vida, lo que provoca que vivamos experiencias espirituales intensas y genuinas. Ejemplo de estas experiencias son los fuertes sentimientos de remordimiento ante la presencia de pecado. Lo que sentimos cuando alabamos y, de manera audible, damos gloria al nombre de Dios ante la certeza de su grandeza. O las fuertes lágrimas de comunión al identificar a nuestros hermanos como parte de nuestra familia espiritual, lo que nos lleva a fuertes abrazos y muchas otras expresiones como estas. Así que debe quedarnos claro que, si bien es importante abogar por una fuerte relación escritural, no se deben cancelar las genuinas expresiones espirituales, sobre todo si la cancelación viene bajo el argumento de que alguien tiene un fuerte temperamento o de que tiene una postura de tener un orden exagerado a la hora de vivir la vida cristiana y por eso no se permiten estas experiencias. No, esto no debe ser así. Aquí el problema no es si se viven o no experiencias espirituales. El punto es si se viven motivadas por el Espíritu Santo o si están siendo motivadas por nuestras emociones. Las segundas no llevan a ninguna edificación. Y lo anterior no justifica que se altere el significado del texto bíblico para realizar prácticas que nunca tendrán el respaldo del mismo. Hablemos de experiencias en la Biblia. Pensemos en tres personajes de las escrituras. Pedro, el apóstol, sanó, habló en lenguas, profetizó. Sin embargo, su posición se mantuvo a que siempre nos dirigiéramos a la seguridad de la revelación de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 y versículo 21. Por otro lado, el apóstol Felipe escucha la voz del Hijo de Dios y piensa que Dios debe darle algo más, que le dé una experiencia, que le demuestre lo que debe creer. Felipe quiere sentir para creer. ¿Y sabes qué pasó? Esto terminó siendo un insulto al Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 versículos 6 al 9. Y finalmente pensemos en el apóstol Pablo, cuya conversión fue propiciada en gran parte por una experiencia, pero nunca la utilizó como medio para salvar almas. Hechos capítulo 17 versículos 2 y 3. Hechos capítulo 28 versículo 23. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 4. Así que nos debe quedar claro, cualquier experiencia para que sea espiritualmente genuina, tiene que cuadrar con la palabra de Dios. Concluimos este tema diciendo que el camino en donde las experiencias se ponen por encima de la fe en la Biblia y que es tan común en el mundo carismático, inicia con una experiencia que por cierto es algo doctrinal en la escritura y que analizaremos en el siguiente tema. Hablaremos sobre el bautizo del Espíritu Santo.